¡Suscríbete al canal! 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 A huevo ¡Ale, pinche araña piruja! ¿Ya? ¿Se voló? No Quédate que salga Ya, hasta la verga Sí, no mames, se había pasado de la verga Pinche araña piruja Creo que sí fue el último A huevo Esa imagen quedó pro Esa imagen quedó pro Bueno, espero que les haya gustado Este fue Ya después siguen las noticias Y bueno Soy Riu, hasta la próxima